Bienvenidos a mi casa, ¿cómo estáis? Yo tengo mucho frío, nenes, pero tengo un suéter gigante, así que esperemos que pueda sobrevivir a este vídeo. ¡Yeeey! En fin, hoy os voy a hablar de cosas que me dicen niños en Japón. Para los que no lo sepáis, yo soy Yunae, vivo en Japón, y soy profesora de niños pequeños, me gustan mucho niños pequeños, me gusta mucho mi trabajo, y hoy os voy a hablar de cosas que me pasan. La verdad es que hoy estoy un poco indignada, porque nos han puesto un mapa gigante en la clase, lo cual es bueno, pero vais a flipar, porque en cada país del mundo han puesto una cosa, pues que hace ese país especial, ¿vale? Yo me siento con mis niños y empezamos, mira, aquí tenemos España, yo soy de España, aquí está mi Españita. Claro, niños miran España, en plan, ¿qué hay de importante en España? Ahora, nenes, pensad, ¿qué nos han puesto en España? ¿Una flamenca? No. ¿La paella? No. ¿Nos han puesto la Sagrada Familia? No, porque está sin terminar. Lo que nos han puesto es una rata gigante. ¿A qué no os esperabais eso? Yo tampoco. Claro, mis niños miran la rata gigante, porque tampoco es que sea una rata kawaii, ¿vale? Es una rata gris, con sonrisa un poco extraña, ni siquiera es una rata bonita. Claro, los niños la miran y dicen, profe, España es famosa porque hay ratas, ¿sabes? Como, si es por eso, la verdad, no quiero ir. Claro, yo, defendiendo a nuestro país, me quedo en plan, no, es que no es una rata, es el ratoncito Pérez. Claro, los niños, ¿cómo ratoncito Pérez? Gente de Sudamérica, ¿sabéis que es el ratoncito Pérez? ¿Tenéis el ratoncito Pérez? Es que no sé si esto es en todo el mundo hispanohablante, ¿eh? Me lo explicáis, pero básicamente les digo, esto es el ratoncito Pérez, es un ratón que tú, cuando te cae un diente, lo pones debajo de tu almohada y por anoche viene, se lo lleva y te trae un regalo. Claro, los niños como, ah, en España hay un ratón que te roba los dientes. Es como, a ver, no te roban los dientes, tú le das tu diente a cambio de dinero o un regalo. Claro, los niños se quedan como, un poco extraño, pero si me da algo, pues es guay. En fin, ¿qué os parece? ¿Creéis que el ratoncito Pérez es representante de toda la cultura hispana? ¿Lo ponemos como representante de España? ¿Ratoncito Pérez de presidente 2020? ¿Lo ponemos? ¿No? ¿Sí? ¿Decidme vuestra opinión? Para ser justos, en otros países también tienen seres mitológicos. En plan, he visto al monstruo del lago Nes. He visto tacos en México. No tiene nada que ver. Pero bueno, la verdad, me gustaría que hubiera algo más que él. El ratoncito Pérez. En fin. Claro, además de eso, los niños se quedaron en plan, profe, España está muy lejos de Japón, ¿sabes? Pues si lo miras en el mapa, hay muchísima distancia. Me dicen, profe, ¿cómo vienes de España a Japón? Y yo como, pues en un avión. Muy bien. Entonces, otro día, llego yo por la mañana y llegué pues con sueño, pues porque tenía sueño. Claro, llego yo ahí con sueño y le dice un niño a otro niño, la profe tiene cara de sueño. Y le dice, normal, ¿no ves que viene en avión todos los días? Y como a ver, tengo sueño, pero no vengo en avión todos los días. Me he mudado a Osaka. Ya está vivo aquí en el mes. En fin. Son adorables los niños, ¿no os parece? Tienen algunas ideas que a veces, no sé, me parecen muy monos. En fin. A todo esto, el otro día, estábamos haciendo manualidades en clase. Les leí un libro sobre magos y estábamos haciendo pues un gorro de mago y una varita mágica. Entonces, sabéis que tengo un niño en mi clase, os he hablado mucho de este niño, que le gustan mucho los villanos. Y claro, cojo, le pongo el gorro en la cabeza, él alza su varita mágica y dice, Pero antes de que él le diera nada malvado, viene otro niño con una sonrisa así súper kawaii, como, con la varita mágica, hace, y se va corriendo. Claro, le convirtió en kaka. Coge el niño villano y empieza, No, me he convertido en kaka. Ahí ya, entre yo, porque resulta que no está bien decir la palabra unko en clase. Esto no es algo que yo haya decidido, ¿vale? Esto es algo que me han dicho que no deberían decir los niños. Así que me paso la vida diciendo, No, más kakas, no digáis kakas, por favor, parad de hablar de kakas. ¿Por qué tenéis que hablar de kakas? Nadie en esta clase se puede convertir en kaka. Entonces, claro, como decir kaka no es válido, coge el niño que acababa de convertirse en kaka, se levanta, y dice, ¡Ah, ah, ah! es trampa, no puedo convertirme en kaka, porque no podemos decir kaka, y hace, ¡Magic Bimu! Y coge el otro niño que se estaba riendo, ¡Ah, ah, se lanza al suelo, se levanta, hace, ¡Magic Bimu! Y otro niño hace, ¡Magic Bimu! Los niños me miran a mí, y le digo, ¡Magic Bimu! Lo podéis decir siempre y cuando digáis, ¡Magic Bim! ¿Vale? Si lo decís en inglés, no tengo problema, ¡Magic Bimu! No os tocáis, podéis jugar con eso, no hay problema, y ya está. ¿Puedes decir Magic Bimu? No. ¿Puedes decir Magic Beam? Sí. ¿Puedes decir Unko Ninare? No. Por favor, nenes, no aprendáis este japonés, que está mal. No digáis Unko, ¿vale? No digáis Unko. Ah, en fin, no está bien convertir a tus compañeros en kaka, pero puedes lanzarles rayos mágicos. La verdad es que nunca dejará de sorprenderme la capacidad que tienen los niños de decir cosas graciosas o de mentarse cosas. Tienen muchísima imaginación y me alegran los días. Es como, por ejemplo, el otro día me quemé el dedo de la mano, ¿vale? No me acuerdo, creo que este dedo, me quemé el dedo cocinando y claro, me puse pues una venda, me lo curé bien y me puse una venda. Voy a clase y mis niños, mis niños son muy cariñosos, me dicen, ¡Profe, ¿qué te has pasado en el dedo? Y les digo, me he quemado cocinando. Y me dicen, ¿estás quemado cocinando? Y les digo, sí. Y me dicen, ¿y por qué no te pones agua de lluvia? Y otro niño, y le dice, ¿no se puede poner agua de lluvia? Porque el agua de lluvia es de lluvia y está sucia. ¡Ah! Y se puede poner agua del grifo. Sí, se puede poner agua del grifo, pero no agua de lluvia. Esto era como una conversación circular, solo debatiendo por qué no me puedo poner agua de lluvia. No os pongáis agua de lluvia, supongo, no sé, no sé si es bueno o malo, me lo podéis decir en el comentario. Pero vaya, es así. Aparte de eso, a mis niños les gustan mucho las patatas. ¡Ah! Las patatas son guays. Entonces, les he traído una canción que dice, una patata, dos patatas, seis patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas, ocho. Y luego, me inventan una coreografía que hace, y a mis niños les gusta mucho. Lo que pasa es que ahora, cuando me ven por los pasillos yendo a otras clases, a veces se ponen de hacer y la verdad es que a mí me hacen de vergüenza porque se ponen a entrar. A mí no me tope de y me hacen el baile delante de la directora. La directora nos mira y se ríe, pero a mí, si me baile, tengo que bailar de vuelta. ¿Sabes? Yo soy una buena persona. Además, les he conseguido pegatinas de patatas. Tenemos muchas hortalizas, frutas y verduras de pegatinas, pero la patata es la mejor. O sea, el otro día, un niño se portó bien y le dio una sandía y era como, eh. Y las sandías en Japón son muy guays, porque las sandías son caras. Pero otro niño que se portó bien le dio una patata, una patata, una pegatina de patata, y le dijo, toma, pegatina de patata. Y todo el otro niño como, wow, una pegatina de patata, wow, wow, el Quintaro tiene una pegatina de patata, ue, vieje, wow, wow, wow. Y es tanto pegué, ¿qué tengo que hacer para conseguir una pegatina de patata? ¿Sabes? O sea, las pegatinas de patatas son chulas y son guays y son valiosas. Ostras, acá me he acordado que el otro día tuve clase y estuvimos repasando los colores y entonces le estuve enseñando frutas y tenían que decirme el color que es la fruta, porque claro, tienen muchos colores, ¿no? Por ejemplo, la berenjena es de color lila. Y coge un niño y enseño una naranja. Les digo, ¿de qué color es la naranja? Dice, ¡Ah, ah, ah, profe, 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 la naranja es naranja! Y otro pegue, ¡sí, muy bien! Y coge el niño, yappari, mikanga daisuki deskara, daisuki deskara, mikanga daisuki. Que me hizo mucha gracia porque me hizo eso. Y de verdad, me tuve que reír porque me pareció súper adorable y me tuve que reír, me tuve que reír. Ah, ya lo sabéis, las naranjas son naranjas porque nos gustan las mandarinas. Fin. Esto es hermoso. También me recuerda que a mis niños les gusta mucho jugar al juego este que dices pato, 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 oca. Básicamente, los sientas a todos en un círculo y vas diciendo pato, 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 y cuando le toques la cabeza a un niño le dices oca, tiene que levantarse, sale corriendo y tiene que pillar. Entonces, antes de que el niño te pille, tienes que dar la vuelta por el círculo y sentarte en el lugar donde estabas ese niño sentado. ¿Tienes el juego en vuestro país? Bueno, pues, juegan a esto mis niños, ¿no? Al pato, 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 oca. Lo que pasa es que mis niños, cuando están jugando a esto, se ponen como a sentarse mal y tal, y como hacer como la trabanqueta y hacer cosas malas. Entonces, ahora, he tenido que elaborar reglas para hacer el juego de pato, pato, oca, más complejo y mejor. Y entonces, ahora la regla es que solo puede ser oca, porque claro, todos quieren jugar solo puede pillar el niño que esté mejor sentado. Entonces, cuando estás eligiendo a quién hacerle oca, solo puedes escoger al que está mejor sentado. Ya ves a todos mis niños sentados así como... ¿Sabes? En completo silencio, esperando ser escogidos, o-m-g, son adorables. Se portan súper bien y claro, después, cuando les toca, como se dan cuenta de que las ha tocado ser el que pilla porque se están pagando muy bien, es como que les da más orgullo, como... He sido la oca. ¿Sabes? Son tan monos mis niños. En fin. Los que lleváis mucho tiempo en el canal, ya sabéis que cuando yo empecé a ser profesora en Japón, no se me daba bien hacer figuras de origami, no se me daba bien la papiroflexia. La cosa es que ahora, después ya de estar aquí cuatro años enseñando a los niños pequeños, puedo hacer muchas cosas de origami. En plan, sé hacer hasta Pikachu de origami, sé hacer Eevee de origami, o sea, Pokémon sé porque es que es como lo más necesario siendo profesora de niños pequeños, pero puedo hacer hasta pterodáctil o sea, puedo hacer un pterodáctil de papel. Y el otro día estaba haciendo un pterodáctil que además hago uno que abre la boca que es muy chulo y la señora, claro, una madre viene a recoger a su niña y su niña tiene un pterodáctil de papiroflexia y queda como ¡Wow! ¿Quién ha hecho esto? Y la niña todo el pterodáctil ¡Me la ha hecho la profe! Ve que he hecho un pterodáctil de origami y dice ¡Eh! Origami jousu desu ne! Y claro, a mí me llena de orgullo porque realmente lo que normalmente me decía la gente era ¡Nihongo jousu desu ne! O ¡Nihongo jousu! Que es como hablas muy en japonés pero es que esto se lo dicen a todo el mundo, o sea, tú puedes ser una persona que solo sepa decir ¡Hola! Me llamo Mari Carmen y te dicen esto, pero claro, origami jousu no se lo dice a todo el mundo porque no todo el mundo puede hacer un pterodáctil ¿Sabes hacer un pterodáctil de origami? ¿A que no? Pues y si sabes no me digas que sabes, ¿vale? Porque estoy ahora llenándome de orgullo es algo que sé hacer ¿Vale? No me quitéis la esperanza y la ilusión ¿Ok? ¿Ok? Marido, ¿Quién es el suscriptor de la semana? A Ripper Clover ¿Por qué? Porque ha dicho Unai, tía le rompiste el corazón al coreano RIP y bueno me parece bien ¿No? Eso es todo por hoy Suscríbete, suscríbete dale a like y suscríbete también puedes ver este video de aquí si nos vemos todos los lunes domingos en algunos países también puedes seguirnos en Instagram y Twitter ¿Qué te ha parecido? ¿Te han pasado estas cosas a ti cuando eras pequeño? Seguro que sí o seguro que no no lo sé Cuenta